En la esquina de la radio me encuentro con Carlitos González Prieto que me dice, a veces no veo el programa de La Nostalgia porque tengo ganas de volver no hay problema, te pongo en una silla más Carlitos los que se fueron siguen estando vienen, se sientan y hablan pero no cobran entonces pasa un tipo, abogado, rubio, bajito viste los que hablan por teléfono y te hablan a vos que vos no sabés a quien carajón acá estoy con Mario, che con Mario che, che, un amigo kirchnerista que dice, por culpa tuya te pone presidente esperé que termine el tipo se fue tenés que aguantar cada boludo se fue y volvió le pareció poco, la dosis de pelotudez yo estaba tomando café con Carlitos me dice, no porque yo soy amplio yo pienso distinto pero es como le digo vos que sabés lo que pienso yo vos no me escuchás en el programa de la noche pero previamente en la radio hay viejas que me llaman y dicen ¿por qué le pegás a mí nadie? ¿qué te pasaste para el otro bando? no muchacho entonces poneme en el lugar que quieras cuando a vos te ponen en el lugar que quieras es porque no hay un estadista porque el estadista se nota viste enseguida a mí con Alfonsín todo el mundo sabía que era Alfonsinita o sea estamos mareados estamos raros como digo todas las noches y es necesario decirlo no porque no me tengo miedo a que se ofenda el presidente no lo digo porque lo voté y siento la responsabilidad y el orgullo de haberlo votado y creo que con el tiempo hay algunas cosas muy buenas que me gustan mucho y se parecen mucho a lo que yo voté pero uno no vota todo y lo explico toda la noche para hacer docencia de que uno no vota todo pero tampoco esperan la gente espera vernos ¿sabés cómo? con la antorcha en la puerta de la quinta presidencial en pantalón corto y zapatillas haciendo así esperando que salga un periodista para entrar vos porque hay un grupo de compañeros míos que quiero está muy bien lo que hacen pero hay cinco que todos los días lo tienen abonado hermano todos los días lo tienen abonado y le piden la firma en el libro y le piden una autógrafo y le piden una foto a ver ¿en qué momento lo voté lo apoyo no me van con el kirchnerismo hoy Maggie Vigil en la radio me dijo ¿querés escuchar lo que dijo Moreno? le digo no, no hay gente que no puede hablar más un tipo que entra al diario Clarín con guantes de Vox está invalidado para hablar de la democracia porque un diario es un medio público es la democracia del diario entonces el tipo no puede hablar lo estimo nos encontramos es un loco lindo pero mirá lo que dijo Voodoo ¿qué carajo me importa? mirá lo que dijo Moreno ¿qué carajo me importa? mirá lo que dijo ¿qué carajo me importa? no me importa a ver tiene que haber un momento que no nos tienen que importar más entonces realmente estoy diciéndole a todos pero hay algo que pasó hace 10 días yo no creo en las encuestas a pesar de que me sirvió el rating de anoche y le creé a Ivope cuando perdés no le creés cuando ganás estamos fenómenos cosa que está muy bien Ivope los equivocados somos nosotros y no sabemos echarnos la culpa el tema el tema pasa por otro lado a mí estas cosas no me gustaban estas cosas que vemos no me gusta esto que le estamos vendiendo al mundo como que de buenas a primeras somos unos vivos barbos y tenemos a John Lennon no me gusta que no nos demos cuenta y miremos para adentro que todo cambió en el gatopardismo foráneo pero no cambió nada porque los problemas son los mismos los quilombo son los mismos y repito lo de todas las noches porque luego en honor a ellos que me hacen sufrir mucho yo voy a dormir tranquilo el día que mis hijos tengan su casa cada uno algún día se la voy a ver o se la voy a comprar o voy a morirme yo y con lo que le dejo van a comprarla un día le dije como murió la mamá lo que queda es mucho para uno y es poco para cuatro si la repartimos nos quedamos dentro de un año sin guita todo ninguna casa para nadie entonces déjenme producir no me rompan la bola entonces realmente me siento les hablo a corazón abierto sin ánimo de que usted me quiera no me quiera terminemos con el fenómeno todos los días el presidente en televisión boludo hoy todo el día la vi a Daniela recuerda este endulzame que soy café yo no me olvido de vos Daniela cuando dijiste que había sido amante de Alfonsín y realmente sentí un cachetazo porque el pobre Alfonsín estaba muerto y no se podía defender y si así hubiera sido no tenés que decirlo no tenés que decirlo y prácticamente tiene genes de Milley porque pertenece a la familia de Milley los padres de Milley eran los exsuegros la hermana de Milley la excuñada una intimidad que no sé cómo la lograron en día a día de novia y empezamos con todas estas parodias si hoy la ama Yuyito si le das ojito en la primera fila digo pero somos tan pelotudos ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? queremos otra respuesta no quiero soluciones Javier porque sé que te dejaron un país destrozado pero tampoco me lleves me arrastres a que hable bien de esta pelotudez no quiero pegarte por pegarte para a ver a ver vamos de nuevo si en América le pegan a Milley no en América hablamos de Milley le pegan en un canal kinerista y está muy bien porque ellos son la oposición miren embargo pegando a Milley yo lo que quiero es explicarles que yo lo voté pero no esto no voté al marido de Adriana Aguirre al hijo de yo yo voté un hombre serio no tampoco tan serio de esos garcas viste que viene así pero tampoco tan desconchados que hagan esas payasadas arriba de un escenario ¿no? entonces si te digo dónde estoy no sé con quién estoy no sé pero estoy notando que me empieza a doler de golpe me habré hecho mano la desprotección de la gente me empieza a doler porque yo tenía la ilusión que el nuevo presidente inmediatamente iba a empezar a trabajar con la desprotección de la gente y le voy a graficar cómo es usted no lo va a querer entender si lo quiere mucho a Milley no entiendo pero entiéndalo desde mí saca las fotos de esas que me hacen mal entienda que de golpe está el médico que lo tiene que operar a usted de urgencia para salvarle la vida el tipo está jugando al pool y después se va a cantar con los amigos bolichas de quien ahorita con la panza abierta ¿no? y después sale con chuchito a tomar café y después le da de comer a los cuatro perros y después se pasa hablando ganzada con los periodistas que hablan a favor no con los que hablan en contra y le digo hermano me estoy desangrando a ver si tomamos conciencia no estamos bien porque ganó Milley estamos bien porque se terminaron los chorros pero todavía no vimos nada de lo nuevo no nos vendan que vimos algo de lo nuevo y esto me hace perder público que la gente era mediquera como antes pero hace 10 días que está pasando algo diferente yo visito el supermercado hago compras me encanta la gente yo me paro hablar con las viejas ando por Martínez me paro hablo charlo a qué te dedicas a dónde vivís todo hasta ahora la gente me decía apoyalo mire y hoy la gente me dice ¿a dónde vamos Mavi? chicos sería un cruel si no le dijera la verdad esto lo tiene que saber el presidente la gente ya no dice apoyalo ahora me dice ¿a dónde vamos? y tengo miedo de dos cosas primero que el día de mañana los argentinos que somos hipocondríacos nos levantemos diciendo viste lo que nos hizo este tipo o peor que todos los gansos que ayer hacían de gansos no todo el público todos los gansos que ayer hacían de gansos que hablaban de los negros de qué los fundamentalistas los que en internet te matan un día salgan los boludos de la cámpora no todos los de la cámpora los boludos de la cámpora los vamos a volver de pañuelo verde todo esto con guaso salgan a la calle se encuentren con nosotros y empiecen una guerra que no la vamos a poder para los adultos porque la república es un tema para gente grande no para pendejos y con esto viste ya cuando arrancaron con lo de los viejos meados querían viste correte que manejo yo esto es como el pibe que te pide el auto y cuando te lo choca no seas el responsable los adultos tenemos experiencia y eso en Japón vale oro las empresas japonesas toman a los a los viejos jubilados para que adiestren dentro de la empresa a lo nuevo a ver es Japón claro le va peor que a nosotros entonces todo esto que hacemos a la noche en este programa es simplemente un toque de reflexión para salir de la pelotudez del día que seguramente en otros canales en este momento me está hablando Daniela Yuyito la otra que imita a Cristina el marido de la otra que se está triste pero hay 46 millones de personas tristes que dejó el kirchnerismo que buscan una solución y por qué tiene imagen positiva mi ley porque no puede no tenerla porque si vos tenés una enfermedad que se llama kirchnerismo y te están haciendo quimioterapia tenés que creer en la quimioterapia y si viene alguien y te dice dejámela pero te hace caer el pelo dejámela me va a salvar y eso es lo que hoy sienten los argentinos mi ley es la quimioterapia del cáncer que se comió 20 años de Argentina y que lo va a salvar pero no es porque lo quieran porque ni vieron el fraquito pero me va a salvar pero mirá que le gusta no importa pero mirá que los perros cagan no importa pero mirá que no importa me dijeron que esto es bueno ¿me entendés? creo que fue coherente no es imagen positiva porque nos gusta que baile ni tampoco nos gustó el show de anoche a un 30% de lo que lo votamos pero lo apoyamos porque nos va a salvar hasta que veamos que hizo metástasis la cosa pero estoy seguro que tal vez no salve es así hay gente que se salva y hay gente que no se salva Dios es justo entiéndame por favor lo que le digo por eso no toleremos todo a pie juntilla hágame la gauchada no digamos que es gracioso cuando no es gracioso no digamos que canta bien cuando canta como el culo no digamos que buen mozo cuando tiene más panza que yo no digamos boludeces digamos sabe mucho de economía su discurso anoche nos aburrió hasta el culo hice una encuesta ayer y todo le había gustado el discurso ninguno no tenía un carajo de lo que decía o sea no tomemos todo a pie juntilla porque acuérdense que una vez hubo un flaco tuerto que era nervioso furia gracioso estadista que después colgaba en el nombre hasta en los baños en todos lados y que se llevó toda la guita del sur que fue el primer paso que hizo saquear el lugar donde vivía y llevarse toda la guita primer paso y después nos dejó de herencia a una graciosa que hacía stand up también se hacía la cómica hacía todo movía el culo era la madre de la patria y nos dejó en la miseria total se robó todas las manijas de la casa de gobierno por eso para que no haya grandes desilusiones creo que no tiene que haber grandes ilusiones por una vez y la última espero que todos usemos la coherencia y que esos muchachos que lo van a entrevistar todos los días con la hoja anotada las preguntas recién dije que estuve en el programa de Dente y me dijo ¿qué pregunta le harías a Miley si lo entrevistás? y la primera pregunta que le haría sería ¿por qué me dejaste de gustar? y es lo mismo que pasa a una pareja ¿por qué me dejaste de gustar? no es ni mala ni buena hay algo que no me cierra espero que a alguien le llegue estas palabras a Dorni que me ve hermano querido decíselo seducime de nuevo pa loco estoy yo porque viste lo malo es que es lindo que uno sea loco lo malo es que no sea loco todo el tiempo lo lindo es que un tipo sea simpático pero que no sea simpático todo el tiempo lo lindo es que un tipo agarre la motosierra pero que no agarre la motosierra todo el tiempo me está dejando de gustar no con esto apoyo a Cristina ni a la Cámpora ni a Kicillof nada no busquen alemanes lo malo es que no tengo a quien apoyar en otro orden de cosas que también sepa el presidente que la provincia se está reuniendo que cambiemos se está reuniendo que otros partidos políticos se están rehundiendo y que no le va a ser tan fácil gobernar cuando a todos les salte del arte te digo inquiéranse de ellos gobierno por eso como quiero que dures cuatro años y si solucionas el problema económico cuatro más y cuando esté todo solucionado te juro porque yo te alquilo yo a Lunapar te pongo la mejor orquesta y te aplaudo al lado de Juyito te aplaudo